estos agricultores llegaron temprano al destacamento militar número 4 a esperar que el senta les entregara los paquetes alimenticios que el gobierno les prometió por las pérdidas de sus cultivos en el invierno pasado luego ingresaron y recibieron la dotación sí gracias a dios que nos ayuden porque nosotros llevamos un poco para la edad ya para trabajar ya no estamos un poco cobardes y gracias a dios que los están ayudando así se perdió sus coches si la perdimos entera representantes del senta dijeron que iniciaron con la entrega de los paquetes a por lo menos tres municipios para lo cual se realizó un padrón para que el censo se aplique ordenadamente hemos iniciado la entrega de los paquetes alimenticios a las familias productoras que perdieron en la sequía en los meses de julio a septiembre en total son 16 municipios del departamento morazán que se les va a entregar los paquetes pero este día se inicia con el municipio de arambala corinto y cacaupera el gobierno prevé que la mayor parte de agricultores afectados sean beneficiados con los paquetes alimenticios para soportar en parte la escasez que enfrentan luego de la afectación por la pasada sequía este es un informe especial para telenoticias 21 jorge álvarez sol tv noticias